Y esto es información de último momento, tenemos que hablar de un choque de un colectivo en Parque Chacabuco, cruce de Cobo a la altura de Doblas, donde podemos ver el auto chocado, pero también el colectivo que termina subiendo arriba de la vereda. Estamos hablando de un colectivo de la línea 133 que circula por la zona. El reporte es de contusos, no de heridos, es decir, gente que se golpeó, gente que iba principalmente arriba del colectivo. Reiteramos entonces, con corte parcial, la avenida Cobo a la altura de Doblas, esto es en Parque Chacabuco, donde se produjo este choque de un colectivo. Línea 133 con un auto y el colectivo termina subido arriba de la vereda.